¿Qué tal amigos? Este es su programa de Tente y Acelera, súper contentos que nos acompañen un sábado más acá desde Eurotaller Compu Autos. Nuestro número telefónico es 2244-7373 y estamos ubicados 200 metros norte del cementerio Santo Domingo de Heredia. Quiero agradecer tanto a las personas que nos han llamado como han hecho consultas por el Facebook acerca de problemas que tienen en su vehículo, de eso se trata el programa, tratar de evacuar todas esas dudas y me han hecho muchas consultas acerca de los soportes de motor. Les vamos a dar un poquito o tal vez tratar de hacer entender a la gente que es uno de los elementos más importantes en un motor, ¿verdad? Como es el soporte. Si tenemos un soporte dañado vamos a sentir el vehículo completamente diferente, va a vibrar, vamos a hacer los cambios y vamos a sentir golpes, vamos a creer que pueden ser puntas de eje, que es la suspensión y realmente lo que es es un simple soporte, ¿verdad? Que tienen que tienen dañado. Ahora en los vehículos modernos tenemos muchos soportes de motor que vienen con un gel interno, que los fabricantes hacen este tipo de soportes para darle una mayor, o sea, para que el vehículo sea más confortable a la hora de que usted aplica el cambio o a la hora que usted acelera o desacelera, para que usted no sienta el movimiento o el peso del motor. Suzuki hace este tipo de soporte también con un tipo de gel por dentro, que les digo, he visto vehículos caros en la calle que tienen soportes nuevos y no son originales y hay problemas. El vehículo se siente mucha vibración, ¿verdad? Y les voy a mostrar con este soporte viejo que tengo aquí, por qué es que los soportes o por qué este tipo de soporte viene como con gel. Si ustedes ven, en este soporte vimos que tiene un hueco, eso no lo hicimos nosotros, eso se ha ido desgastando con el tiempo, ¿verdad? Y esto adentro lleva un tipo de gel o un tipo de lubricante ahí, que lo que hace es hacer un tipo de suspensión de amortiguador en lo que es un soporte, ¿verdad? Si nosotros reemplazamos este soporte y ponemos un soporte genérico de mala calidad, vamos a tener problemas aún, ¿por qué? Porque nuestro vehículo se va a sentir todavía muy duro, el soporte lo que va a hacer es sostener el motor de la carrocería, ¿verdad? Pero nunca va a ser la función como lo hace este soporte, que es de amortiguar la vibración. Un soporte malo puede dañarnos parte de la instalación eléctrica, nos puede dañar muchos, muchos, muchos dispositivos en nuestro vehículo que de verdad tenemos que ponerle un poquito de cuidado. El soporte de motores uno, los implementos o de las piezas que tiene nuestro vehículo que hay que poner de verdad mucho, mucho cuidado. Nuestro número telefónico 2244-7373. Estamos ubicados 200 metros norte del cementerio Santo Domingo Heredia. Estas consultas que han hecho ustedes vía telefónica y Facebook a CompuAutos, de verdad que nos gusta para poder ir evacuando y que ustedes vayan conociendo un poquito más sobre su vehículo, ¿verdad? Nos pueden visitar en Santo Domingo Heredia, 200 metros norte y de ahí con todo gusto vamos a estar evacuando sus dudas, viendo sus problemas. Recuerden también que tenemos limpieza de inyectores para ultrasonido, por ultrasonido, perdón, para vehículos gasolina solamente, no para vehículos diésel, lo que es prueba de gases, para todo lo que es vehículos de gasolina solamente. Escáner para todo tipo de vehículo y muchos servicios más que CompuAutos brinda para todos ustedes. Muchísimas gracias. Los esperamos el próximo sábado.